No se pierda este Volkswagen Jetta 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Cámara de marcha atrás. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Reproductor de CD. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Escuellar. Esteметrica. Para poder tener más de este auto. Historia. Haga su Supere. Zacate. Empleja. Aparece. Deine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.